El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los cuerpos, es decir, sirve para determinar el calor específico de un cuerpo. Para la fabricación del calorímetro utilizamos los siguientes materiales, dos latas de pintura vacías, dos kilogramos de yeso, agua, icopor y cisco de café. Rellenamos la lata más grande con yeso, luego colocamos la lata pequeña en el centro y en medio de las dos cisco como elemento aislante. En la parte superior colocamos un círculo hecho de icopor para evitar que el cisco se salga. Luego hacemos dos huecos en las tapas de la lata, uno para el agitador y otro para el termómetro. Aislamos con más icopor las tapas, tanto la pequeña como la grande. En el procedimiento se tomó la masa del agua destilada a temperatura ambiente y se hizo la respectiva medición con la ayuda de una termocupla. Posteriormente se hizo el calentamiento de esta y se virtió dentro del calorímetro, en donde se midió la temperatura hasta que entró en equilibrio. Para la medición del calor específico de la manzana, esta misma se pesa para saber su masa inicial. Dentro del calorímetro se encuentra algo más de 500 gramos de agua y se mide su temperatura a condiciones ambientales. Se calientan 500 mililitros de agua y se coloca la fruta en un péndulo sostenido por un hilo de tal manera que no toque las paredes del recipiente. 5 minutos después de que la manzana haya estado en contacto con el agua caliente dentro del recipiente se retira y se coloca dentro del calorímetro. Luego se hace el mismo procedimiento que en los casos anteriores. Se obtuvo que la capacidad calorífica del calorímetro creado es de aproximadamente 599,3 joules sobre gramo por grado centígrado y realizando un promedio de la capacidad de la fruta experimental, en este caso manzana, se obtuvo un valor de 3,64 joules sobre gramo por grado centígrado. Lo que comparado con la literatura, que es de 3,598 joules sobre gramo por grado centígrado, representa aproximadamente un 1.3% de error. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.